¡Reporte Cien! Que fue a un asteroide a recolectar muestras para estudiarlas En septiembre del año pasado, alrededor del 23 de septiembre Regresó a la Tierra una misión que se llama la misión Osiris-Rex Que es una navecita que viajó alrededor de 7 años Estuvo en el espacio para llegar a un asteroide Que se les llaman asteroides cercanos a la Tierra O objetos cercanos a la Tierra Que son asteroides potencialmente peligrosos Que pueden impactar a nuestro planeta Y esto es peligroso porque puede ocurrir algo similar A lo que le pasó a los dinosaurios De que llega una de estas piedras Impacta en una zona y puede producir cambios muy drásticos en el clima Entonces, este asteroide que se llama Bennu Fue en particular seleccionado por la misión de Osiris-Rex Ya hace tiempo, la misión salió en 2016 de aquí de la Tierra Tardó dos años en llegar al asteroide Estuvo alrededor de seis años más o menos ahí dando vueltas Y regresó a la Tierra el año pasado ¿Por qué fue seleccionado? Porque dentro de alrededor de 160 años Se sabe que ese asteroide va a pasar muy cerca de la Tierra Y es potencial, tiene la probabilidad baja Pero tiene la probabilidad de poder impactar a nuestro planeta Entonces, se están previendo la situación Y se está estudiando la composición del asteroide ¿Qué sustancias tiene? Y la posibilidad de desviarlo en caso de que haya algún problema Y esto todavía no se sabe muy bien con precisión Porque los asteroides son cosas complicadas Para poder predecir con mucha precisión su posición Entonces, es necesario tener la mayor cantidad de información posible Alrededor de este objeto Para poder hacer una Para poder hacer una Una predicción correcta De qué es lo que puede pasar dentro de 160 años Entonces, la navecita Osiris-Rex fue Tomó muestras del asteroide Las metió en un contenedor Regresó a la Tierra En un viaje de dos años Las tiró en Colorado Medio de Colorado, Estados Unidos Y se fue de paso a estudiar otro asteroide Entonces, ha sido muy interesante todo lo que sucedió Porque es el segundo asteroide Del cual se recolectan muestras Anteriormente, en 2010 Japón Había recolectado muestras de un asteroide En la misión Hayabusa Y el plan O lo que se está trabajando ahora Es comparar las dos muestras Para ver qué es lo que nos puede decir Sobre el sistema solar temprano Y esto es muy interesante Desde el punto de vista científico Porque los asteroides Son como los fósiles Podríamos decir Del sistema solar Muy, muy, muy al inicio Entonces, la sorpresa De haber estudiado estas muestras Que se trajeron en septiembre Es que en estos meses Se lograron encontrar Materiales orgánicos Es decir, cosas que contienen carbono Cosas que son precursores para la vida Y aparentemente los asteroides Que tenemos esta idea No sé si tú te acuerdas De las películas de Star Wars Que son como estas papas voladoras Ahí en el espacio No son rocas gigantes Sino que son un montón de gravilla Acomodada en el espacio O sea, es gravilla acumulada Que se hace en bolita Entonces, al parecer Tienen agua Compuestos orgánicos Son muchísimo más interesantes De lo que podríamos haber imaginado A partir de estas películas Entonces, ha sido tres meses De estar estudiando este asteroide Con mucha precisión Para ver qué es lo que puede pasar No solamente en el futuro Sino también qué fue lo que pasó Al principio del sistema solar Y nos pueden medio revelar Por ahí cómo fue que los compuestos Que formaron la vida Aquí en la Tierra Llegaron del espacio Entonces, ha sido una situación Muy interesante Se publicaron los resultados Recientemente ahora A principios del mes de enero Pero con todo lo que estuvo pasando De que si no llegaba la UNAM A la Luna Y todo esto Pues no habíamos podido Darle seguimiento A esta noticia Del año pasado Pero pues esta semana Creo que se acomodaron las cosas Para poderla comentar Entonces, eso es lo Lo que estamos platicando hoy No sé si tengas alguna duda Al respecto Pues está interesante Todo lo que está ocurriendo Alfredo Marrique Arangel ¿Es posible ver Estos restos de un asteroide Desde la Tierra Con un telescopio? ¿Los restos? Sí Pues los restos es polvo Es gravilla Sí, no se puede No se puede Pero técnicamente sí De hecho es curiosa la pregunta Porque las lluvias de estrellas Son justamente eso Claro Entonces, no los vamos a ver Con un telescopio Porque se grava Son piedritas muy chiquitas Pero sí podemos ver Cuando estos restos De cometas De asteroides Caen a la Tierra En forma de estrellas fugaces Entonces, técnicamente no Pero prácticamente sí Sí O sea, cualquier estrella fugaz Es uno de estos ¿Y pides un deseo Cuando cae una estrella fugaz? Pues a veces A veces Sí Cuando traigo ánimos De ver el futuro mejor Alfredo, ¿y por el centro ecológico ¿Qué tenemos? Pues la próxima semana Vamos a tener la luna Entonces hay que Les voy a avisar Que va a haber un par de eventos Muy interesantes Astronómicos En el cielo La próxima semana Donde vamos a tener la luna Cerca del planeta Júpiter Y de un grupo de estrellas Muy bonito Y les aviso Que va a coincidir Con el 14 de febrero Entonces Para todas las personas Que quieran hacer Así como una Una noche romántica Creo que Podrían Bueno, acercarse Para empezar esta semana El día de mañana Y el día viernes Vamos a tener observación Pero si quieren Un poquito más de asesoría De cómo hacer esta observación Nocturna De la luna El 14 de febrero Pues para todas las personas Enamoradas Vamos a estar disponibles En el centro ecológico Muy bien Alfredo, Manrique, Rangel ¿Cómo te seguimos en redes? Claro Me pueden seguir como ArrobaAstroAlfredo Si tienen dudas Sobre estos temas Pues con muchísimo gusto Ahí se los respondemos Gracias Gracias Que te vaya muy bien Gracias Reporte 100